Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar de Invincible, la serie de Amazon. Bueno, el video quizás llega un poco tarde, pero bueno, estamos acomodándonos a muchas cosas que tenemos y lo hacemos cuando podemos. Pero no me quería dejar pasar de hacer este video con una serie de animación que realmente me encantó. Desde un primer momento, mucha gente que leyó el cómic viene recomendando que es uno de los mejores cómics sobre superhéroes que jamás se haya creado. Y ante esta abundancia de series de superhéroes que hay, aparece Invincible y uno creería que es una serie de superhéroes más. Pero no. Básicamente, si bien estamos ante otra versión de Superman donde se cuenta una historia de un superhombre que viene de otro planeta que tiene casi los mismos poderes que Superman o la DC, que los únicos que lucran son todos menos DC con este gran personaje que nos brindó las historietas, de repente Invincible plantea eso, pero desde un punto de vista completamente diferente, en una historia mucho más gore por momentos y mucho más madura y realista. Plantea la historia de Invincible, que es el hijo de Omni-Man, el Superman y el hombre más poderoso de la Tierra que llega desde otro mundo para empezar a ayudar y salvar a este planeta. O eso es lo que se cree desde un primer momento. Y lo interesante en la historia de este adolescente, Mark Grayson, es que es alguien que desde un primer momento quiere ser superhéroe, va desarrollando sus poderes y de repente se encuentra con la realidad de un mundo completamente violento. Y lo interesante que también pasa en esta serie es que nos muestra en muchos capítulos lo que realmente queda después de una batalla de superhéroes, como yendo sin lugar a dudas, ahora que estoy haciendo un análisis completo, de esta increíble serie de Amazon, en la cual tenemos la pelea entre Mark y Omni-Man, de lo que pasa cuando un superhéroe cae y cae en un edificio. La cantidad de muertos y la cantidad de heridos que hay mediante esta batalla entre dioses. Otra de las cosas increíbles que tiene Invincible y que pudiese afectar en un futuro, si quisieran hacer una live action o si los que ya leyeron los cómics empiezan a spoilear, es los giros de trama realmente increíbles que tiene y hay algo de esto que se conserva y se cuenta muy bien en la serie porque Robert Kidman, que es el creador y también creador de Walking Dead, está en la curaduría de la serie y está paso a paso respetando y siguiendo lo que la serie va contándonos. Otra de las cosas que se realza en esta serie es la importancia del personaje de Debbie, la madre de Mark, quien en los cómics es dejado de lado como un personaje sencillo, secundario, y acá se realza como un personaje humano, terrenal, súper importante en esta historia y que ayuda a poder contar cómo Omni-Man atraviesa toda esta travesía y cómo Mark atraviesa también este problema increíble que es tener un padre al cual quiere copiar, el cual es su ejemplo y de repente se entera que hay toda una mentira detrás, que se cae a pedazos cuando los valores y lo que realmente este drama de este hombre inmortal le es presentado a Mark. El camino de héroe que tanto puede ser recorrido con Mark o como con Omni-Man es qué pasa cuando sos casi inmortal, cuando vivís muchísimos años versus cuando vivís muchísimos años y te encontrás con un montón de seres, la serie nos muestra como que son inferiores, y esto es lo tremendo de todo esto que cuenta Omni-Man, que no podemos dejar de odiar, pero a la vez nos produce un montón de empatía y se vuelve como, a mi manera de ver, uno de los personajes más interesantes de esta serie, entendiendo que él nos ve a los humanos como inferiores, porque básicamente él sostiene que en su vida larguísima va a ver morir a muchísima gente que quiere, y entonces hace la comparación odiosa, claro está, con una mascota, que una mascota tiene muchos menos años de vida que los que nosotros como personas en teoría deberíamos tener. Pero sin embargo, ese lazo afectivo va a terminar modificando a Omni-Man con su misión sobre el planeta Tierra. Invencible más allá de hablar de la historia de una especie de Superman que cae en este planeta, y en lugar de ayudar a la Tierra con los valores que Superman implica, tratará de hacer que la Tierra y todos los seres que viven acá estén a su merced, también en algún punto se vincula con Dragon Ball y todo este mundo de los Saiyajins, como le pasó a Goku, que viene a un planeta básicamente a dominarlo. Entonces encontramos esta mezcla entre ambos grandes estandartes super heroicos, tanto uno del anime como uno de los cómics, encarnados en Omni-Man, que más allá de que la historia principal sea el camino de héroe de Mark, Omni-Man es un personaje increíblemente fundamental en esta y que no podemos dejar de hablar. Después hay un montón de personajes secundarios super interesantes. Después por otro lado tenemos un elenco de voces increíble, como Stephen John, J.K. Simons, Lilian Shikovs, Mark Hamill, Seth Rogen y muchos actores y actrices más super increíbles que creemos que Amazon puso todo el presupuesto ahí y por momentos hay veces donde la animación un poco falla. Invencible es una de las mejores series, más allá que sea de animación, porque a veces la gente le tiene algunos tupés con la animación, les recomendamos desde acá íntimamente de que la tienen que ver, que no se van a arrepentir, que por momentos los últimos, más que nada los últimos dos capítulos son increíbles, la tensión que te logran transmitir y lo real que se ven las batallas entre estos dioses super heroicos que cómo la terminan sufriendo todos los humanos. Así que bueno, si no viste Invencible, desde este canal te la recomendamos un montón. Muchísimas gracias por ver este video, nos vemos muy pronto. ¡Chau!